El movimiento Somos Venezuela entregó una ofrenda de olivos y poesía al gusto del líder palestino Yasser Arafat para expresar su solidaridad con la causa palestina. Durante el evento se entregó un documento que muestra el compromiso de la población venezolana con la lucha incansable del pueblo palestino por el legítimo derecho de existencia y bienestar. Debemos entender que cuando se levantan banderas de odio, banderas de violencia, los pueblos del mundo deben unirse en solidaridad con estos pueblos. Y el hermano pueblo de Palestina hoy está viviendo un momento muy difícil, un momento crucial y por eso nosotros desde el movimiento Somos Venezuela queríamos levantar también nuestra voz en solidaridad con nuestros pueblos y decirle que aquí está el pueblo de Venezuela también abogando por ustedes, levantándonos su voz, pero sobre todo dando a conocer la verdad del pueblo palestina. Y creo que esta organización, bueno, a nivel nacional también comenzará a hacer actos de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Palestina. El movimiento Somos Venezuela reafirma su compromiso con los principios del derecho internacional y se solidariza con el pueblo palestino, el cual se ha visto privado de la oportunidad de hacer valer sus derechos históricos, por lo que abogamos por una pronta solución a esta crítica situación de hostilidad y confrontación e instamos además a que cesen de inmediato la violencia y se busque una salida pacífica que permita el desarrollo óptimo de los pueblos de la región. Por su parte, el embajador de Palestina en Venezuela, Fadid Al-Saben, resaltó el apoyo expresado en el encuentro y rechazó el genocidio de la franja de Gaza promovido por Israel. Agradecemos al movimiento Somos Venezuela y todas las organizaciones, grupos de solidaridad que han levantado su voz. El día de hoy para exigir fin a las agresiones, también aprovecho la oportunidad de agradecer la postura firme del gobierno de Venezuela encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro Moro en ser el primero, de los primeros en enviar ayuda humanitaria a Palestina para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Por más de 75 años el pueblo palestino ha sido víctima del sionismo israelí con uno de los más grandes genocidios respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y silenciado por la ONU.